La Comunidad de la Comunidad Vamos a hacerlo bien aquí. No vienen ahora. ¡Vamos! 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 No, no se quito. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, yo que Luzi es justo ahí. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! El grande monstruo. ¡Vamos! ¿Qué hay más eso? ¡Fritmark! ¿Déjate algo ahí? ¿Cómo te ha pasado? ¡Bien! Marisa, déjate algo, dame el Fritmark. Aquí en uno de los estudios del Fritmark, dame un costo ahí al Fritmark. ¡Limorque! Aquí estoy, en el carro mío, en la ciudad de la Florida, Orlando. ¡Orlando! ¡Dame el carro como este! ¡Dame el carro de la nube, que esto se mete. Yo me lo voy a ligar, yo me lo guarde. ¡Dale un costo ahí! ¡Checa el Fritmark! ¡Gol! 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 ¡Ve a ver! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!